¡Suscríbete al canal! ¡Mejor en un perro! ¡No se vale repetir! ¡Oye! ¡Cambio! ¡Y a la otra te me vas! ¡Cambio! ¡No dije que me querías! ¡No, a la otra te me vas! ¡Permítame! ¡Pero porque no conté de melón! ¡A la otra te me vas! ¡Ahora voy a contar de melón y melón! ¡Oye! ¡Para lo que le queda, no le queda nada! Ya mejor lo dejo que... Si es cierto, tú puedes hacer lo que quieras. Mira, te la regreso. Voy contigo, Ari, adelante. ¿Cuál es el colmo de un músico? ¿Cuál? Tener un plácido domingo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué les cuesta! ¡Cambio, Ari! ¡Cambio, Ari! Voy contigo, Armando Hernández. Este, chiste familiar. Pueden quedarse los niños, por favor. ¿Tú sabes lo que hace Iron Man cuando vuela? ¿Qué hace? Un aironazo. ¡Cambio! 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 Tieno, tierno. Mariacel contra Mariana Echeverría. Empiezo contigo, Echeverría Pudu. Es de pescados. ¡Órale! Pasa un ciego por una pescadería. Ajá. Y dice... ¡Hola, chicas! ¡Aquí no vengas! ¡Aquí no vengas! ¡Hola, chicas! ¡Aquí no es terapia! ¡Aquí no vengas a ventilar tus problemas de casa! ¡Te me vas! ¡Te me vas del estudio! ¡Te me vas! ¡¿Por qué?! ¡Que te me vas! ¡Te me vas a bañar! ¡Te me vas a bañar! ¡Eras un ciego! ¡Te me vas! ¡¿Por qué?! ¡Adelante, Mariacel! Llega la maestra al salón de clases y le dice a Pepito. A ver, Pepito, ¿qué pasa si echamos una piedra al agua? ¡Ah, pues se hunde, maestra! ¡Ay, muy bien, Pepito! Y si echamos un palito... ¡Ay, aquí, maestra! ¡Cambio! ¡Cambio! Es que era para que respondiera... ¡Tampoco va a ser tan exigente! ¡Cambio! ¡En la de hasta atrás, Mariana! ¡En la de hasta atrás! ¡Te me vas! Voy contigo, soldado Borbolla. Dime, Juana, ¿tú sabes dónde compra Goku sus pantalones? No. En Super Saiyajins. ¡Qué bonito! ¡Cambio! ¡Que no, Mariana! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! Voy contigo, Juana. ¿Tú sabes por qué a Margalef le dicen el bebé? ¿Por qué? Porque siempre trae la tota bajo el brazo. ¡Ay, muy bonito, Juan! Es que sí. Es que traía una. Aquí, además, bajo el brazo. ¡Muy bien, Juana! ¡Cambio, Juana! ¡Adelante, Iván! ¡Voy contigo, Margalef! ¡Te escucho! Pues, más que un chiste, es una anécdota. Ok. El otro día llegué con mi mujer y le dije... ¡Oye, mi amor! ¿Con qué se me vería bien esta camisa? Y me dice, con otro cuerpo. ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Adelante, Ari! ¡Ya puedes regresar, Mariana! ¡Voy contigo, Iván! Ok. A ver. Bueno, esto es una señorita que tiene su novio y empieza a hacer cositas y entonces se va al confesionario. Ajá. Entonces le dice, ay, padrecito, es que ayer salí con mi novio y me acarició la mano. Puta. Ahora mismo se va la pila bautismo, o sea, la pila esta, ¿no? Sí, por el agua bendita. Y se lava las manitas y tal. Va, al siguiente día, mira, pues es que me acarició un poco el pechito. El pechito. Y dijo, ahora mismo va y se lava un poquito las manitas. Sí. Y dice, pues, verá, es que ayer, pues, fui un poquito más abajo. Y me dijo, ahora mismo se calle y se va a echarse unos buchitos. ¡Ah! ¡Escúlpalo! Amonestado. Sí, amonestado. Me cae bien. Al cariño, a la cola. No, esa amonestación nada más. Esa amonestación, primera llamada. La mandó a hacer buches. ¿Con qué? Con agua bendita. Después de que hizo buches. Con otra cosa bendita. ¡Cállate! ¡Oh! Ari, adelante. Ahí te va. Estaba gotito de rocío, copito de nieve y bolita de boliche. Y así van a dormir y su mamá los va y los arropa. Entonces, va primero con gotita de rocío y le dice, ¡Mamá! ¿Por qué me pusiste gotita de rocío? ¡Ay, hijo! Pues, cuando naciste, te cayó una gotita de rocío en la nariz. ¡Ah! Ya le da, le lo tapa y se va con el otro. Con este... Copito. Copito de nieve. Le dice, este... ¡Mami! ¿Por qué me pusiste copito de nieve? ¡Ay! Es que cuando naciste, te cayó un copito de nieve en tu nariz. Y ya le da su besito y lo tapa. Y luego va con bolita de boliche y dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ya no me sigo, yo... ¡Ya no me sigo! Ya no es ser lleno. ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Castigada? ¿Qué te formas? Volteada hacia la pantalla, Ari. Voy contigo, Faslich. Melón y Melames. ¿Vamos a empezar? Pues es que conté de niños y me sacaste. Pues ya sácame con uno. Eso lo inventé yo. A ver. Melón y Melames querían envejecer con dignidad. A Melón le preocupaban sus párpados caídos y Melames la boca de viejito. ¡Cambio! 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 Si cuando se trata de molestar, ¡qué creativos podemos ser! Voy contigo, Mariana Echeverría. ¿Qué tiene 100 pies y come huevo? ¿Qué? El cierre del pantalón. ¡Cambio! 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 Un saludo a todos los pequeñines en su casa. Cualquier duda de ese 100 pies, pregúntenle a su papá. Hubo advertencia. ¿Salió el precaución? Voy contigo, Armando, el multinominado Hernández. Nada más, voy a contar otra vez para niños. Para que no me saquen. Está bien. Hola. ¿Tiene comida de vegano? Claro, y también de invierno. No, porque si un día que te aguantito así. ¿Qué te cuesta? ¡Bornito! 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 ¡Adelante, Poncho! También voy a contar uno bonito. Va, va, va. ¿Tú sabes por qué los changos no van a las fiestas? ¿Por qué? Porque son pachangas. ¡Qué bonito! ¡Cambio los dos! ¡Cambio los dos! Margalet, Mariacel, adelante. Empiezo contigo. Mi peinado de bolsita de basura. Eh... Una pregunta culinaria. ¿Tú sabías que la asesina huele a vaca y el chorizo a toro? ¡El chorizo a toro! ¡Te amo, Margalet! ¡Te amo! ¡Porque es como cuando te digo y el plátano tallas! ¡Sorizo a toro! ¡Sorizo a toro! Margal. Voy contigo, Mariacel. Un greñudo y un calvo querían conquistar a una muchachona. ¡Ay! El greñudo le llevó chocolates y el pelón rosas. ¡El pelón rosas! Oye, no me imites. ¡Te me vas! ¡Te me vas! ¿Por qué te subes a mi mesa a nadar? No te imité, te me vas. ¡El único que nada en esta mesa soy yo! ¡Volteada! ¡Cambio! 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 Adelante. Voy contigo. Voy contigo, Juana. Era una persona tan chiquita, pero tan chiquita, que cuando se murió no se fue al cielo, se fue al techo. ¡Qué bonito! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Cambio, cambio, Juana! ¡Cambio! ¡Vas, Iván! Voy contigo, Ari. ¡Adelante! Uf, qué miedo. No se pueden reír, ¿eh? Es que impones. Se te ve la carita de Gandaya. ¡Adelante! No, pero está bonito. Me siento solo. Yo también, sentarse es fácil. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cambio! Es que claro, antes, ahora se está cortando, porque claro. ¡Claro! Es que ya sabe que hay castigo. Oye, Carly. No se nos vaya a caer de la nómina. ¡Adelante, Iván! Voy contigo. Va. Va. No, pues el doctor me dijo que ya no comiera en la calle, así que pedí quesadillas. ¡Para llevar! ¡Para llevar! ¡Mariana! No me reí. ¡Bien contenido! ¡Bien contenido ese óper de Iván! ¡Te escucho, Mariana! No, no, no. ¿Ah, me quedó? Sí. Eh... ¡Ay! Que se vayan a dormir los niños. ¡No, no, hombre! ¡Si estamos empezando! ¡Adelante, Mariana! Ay, ya me toqué mucho de tanto pensar en ti. ¡Oiga, don José José Alfredo Jiménez! ¡Oiga, don José Alfredo Jiménez! Así no puede ir la canción. Ok, entonces póngale Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Está bonito! ¡Con José Alfredo no tiene estos, Mariana! ¡Qué bruto! ¡Puro León, Guanajuato! ¡No! 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 ¡No!